El calentón de Marcus y Joana les hace olvidarse de las cámaras La cena entre los dos jóvenes acabó en el reservado del restaurante que regenta Carlos Sobera, tropiciando un momento de los más tórrido entre la pareja Marcus y Joana se dejaron llevar y ella descubrió un papel con un mensaje secreto de uno de los juegos del programa Si pone beso, seguro que voy a querer, decía él, según recoge Ecotv Marcus no tardó en lanzarse, ha sacado la lengua, has hecho de todo. Dijo a su pareja Ahora le voy a decir a toda España que besas muy, muy bien, pero nadie lo va a probar El tono del encuentro se fue calentando poco a poco y la pareja no podía dejar de besarse ni separarse Estaba claro que habían congeniado y así lo demostraron en la decisión final Él quiso repetir y ella también estuvo dispuesta a tener una segunda cita Y una tercera y una cuarta y una quinta ¡Suscríbete al canal!